Listo doctor. Gracias ingeniero. Muy buen día. Saludo con mucho afecto y con mucha admiración a cada una de las personas que integran esta sesión académica convocada por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para llevar a cabo una sesión más de su diplomado en Derecho Electoral. Antes de iniciar nuestro trabajo les quiero explicar por qué los saludo con afecto y admiración. Aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente, pues sé que todos ustedes son personas interesadas en la materia del derecho electoral. Y que todos, todas las personas que aquí se encuentran, pues son personas activas profesionalmente, son personas que tienen un fin común en donde coincidimos todos en hacer más sólida la democracia y las instituciones democráticas de nuestro país. país. Todos queremos lo mejor para este gran país que es nuestro. Y en eso coincidimos. Por eso formamos como una gran familia, aunque no tengo el gusto de conocerlos personalmente. Y con admiración, porque pues todos ustedes son personas con muchísimo trabajo, con una agenda muy muy apretada y aún se dan el tiempo para estudiar un diplomado como este. Eso implica una gran calidad humana y una autodisciplina ejemplar. Los admiro por eso y deseo que esta experiencia en el diplomado que imparte la Escuela Judicial Electoral le resulte muy muy provechoso. También quiero hacer estas indicaciones previas. Primero, quiero agradecer públicamente ante ustedes mi gratitud para las señoras y señores magistrados de la Sala Superior, así como para la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, y su staff de colaboradoras y colaboradores que han confiado en mí el desarrollo de este tema. Les agradezco públicamente esa muestra de confianza. Por otro lado, esta presentación que ustedes están viendo y que está en pequeño para evitar complicaciones técnicas, no se preocupen. Este documento es suyo. Se hizo pensando en ustedes, las personas cursantes. Entonces, cuando termine la segunda sesión de este tema el día de mañana, se los voy a hacer llegar a sus dispositivos electrónicos mediante la intervención siempre generosa y amable de las autoridades correspondientes de la Escuela Judicial Electoral. Así que no hay necesidad que tomen nota, no hay necesidad que tomen fotografía o cosas de ese tipo, porque pues eso los distrae y no hay necesidad porque van a tener el documento en sus manos. De algo les puede ser útil. Otra aclaración que deseo plantearles es que a lo largo de la exposición, desde luego pueden surgir preguntas o tal vez no preguntas, comentarios de las experiencias que ustedes en lo personal, profesionalmente han tenido sobre el tema. Yo les ruego que tanto preguntas como comentarios lo reservemos para los últimos momentos de la actividad. Terminaremos oportunamente para dar paso a sus preguntas y comentarios en una sesión de preguntas y respuestas. Y de esta manera la explicación es fluida, no se interrumpe. Nada más les sugiero que tengan anotado por ahí su pregunta o su comentario para que después no se les olvide, porque luego como nos van dando más información ya no me acuerdo qué va a preguntar. Entonces, si surge una pregunta, por ahí anótenla y con mucho gusto al final de la sesión daremos paso a esa, a esa, a esa actividad de preguntas y respuestas. Hechas estas aclaraciones, pues vamos a ver de qué estamos hablando. El tema que nos convoca hoy y mañana es el de los derechos políticos electorales en las comunidades indígenas. Un tema que es muy a propósito del derecho electoral como una disciplina o especialidad jurídica nueva. Entre los muchos temas que se tratan en materia de derecho electoral, pues está este apartado importante, los derechos políticos electorales de las personas de las comunidades indígenas. Bien, primero voy a mostrarles a ustedes varias fotografías antes de ninguna explicación. Las fotografías hablan mucho de lo que vamos a decir. Son fotografías que se han tomado en algunos momentos de asambleas comunitarias, ya sea para discutir sus asuntos político-electorales o bien para votar, francamente, para votar en esas comunidades bajo el sistema consuetudinario, es decir, los sus costumbres. Vamos a ver las fotografías. Son aproximadamente unas 10 o 12 fotografías. Miren, tenemos en primer lugar, a ver, permítanme, creo que no sé. Tenemos la fotografía una persona mayor, una dama ya de edad, que está haciendo su rayita en el pizarrón. Es una forma de votar. Ustedes observen que, aunque es fotografía y tiene la deficiencia de la fotografía, sin embargo, yo observo que la señora está poniendo su rayita debajo del nombre de una persona, Jaime Castro, que yo me imagino Hernández o algo así, pero está votando por don Jaime Castro y lo está haciendo en un pizarrón. Pasa con su gis y pone su rayita. Pasamos a otra forma. Aquí también hay pizarrón y una señora está también poniendo su raya. Ahí se ve que vota por Sergio. No se alcanza a leer bien los apellidos porque ella misma con su cabeza los cubre. Pero fíjense que aquí hay dos fotografías y en una de ellas se ve que estamos en un corredor externo, ¿sí? Y que es precisamente el palacio municipal de su localidad. Ahí afuera está puesto el pizarrón. La gente está ahí observando qué hace la señora. Miren, es lo mismo. Es el mismo lugar, nada más que ahora viéndolo un poco más alejado. Alcanzamos a ver que es un palacio municipal donde están reunidas las personas para llevar a cabo su actividad. Ahora, vemos aquí otra forma de votar. Ya no el pizarrón como lo hicieron estas señoras, sino ahora a mano alzada. Se convoca a que todos los que estén de acuerdo o todos los que estén por esta opción levanten su mano. Y ahí observamos. Veamos aquí también a mano alzada. Esta fotografía está más cerca de las personas. Y observamos que un señor que trae una chamarra gris levanta sus dos manos. Yo no creo que lo haga por trampa. Quizás está muy entusiasmado o quizás no sabe que solamente hay que levantar una mano. Pero él levanta sus dos manos. Hay otra persona junto a él de una chamarra, pues como morada, que él no levanta su mano. Él tiene sus brazos cruzados. Eso implica que él no está de acuerdo con esa opción. Pero imagínense lo que es contabilizar las manos levantadas. Pues primero son muchas personas y el espacio que ocupan es muy grande. Tendría que ser una persona que estuviera a una altura colocada, una altura que pueda apreciar cuántas manos son. Y luego con gente que levanta las dos, pues ya es más complicado. Bueno, veamos otra fotografía. Ahora vemos aquí en un pueblo seguramente de mi tierra, de Chiapas, porque por los trajes que traen las señoras que se ven ahí, las damas que se ven ahí, y el señor que se ve al lado, pues son trajes como de zotziles o zetzales o ochamulas de la región de los altos de Chiapas, por ahí, por San Cristóbalas Casas, por ese rumbo. Pero vean que ellos están depositando sus votos en urnas, a pesar de que se trata de una elección consuetudinaria. Esas urnas se las presta el Instituto Local Electoral, el OPL, en este caso de Chiapas. Esta fotografía se tomó hace tiempo, seguramente en aquella época era el Instituto Local del Estado de Chiapas. Y se las presta porque ellos quieren votar con boleta. Entonces, tanto las urnas como las boletas, se las imprime el Instituto Local, para elegir por usos y costumbres. Pero ya vimos que se puede hacer en pizarrón o a mano levantada, o como en este caso estas personas que están votando, pues como lo hacemos nosotros, que sin usos y costumbres, sino acudiendo a la casilla que nos corresponde, depositando nuestro voto. Y aquí, pues ya son fotografías más recientes. Por ejemplo, aquí encontramos un grupo de personas indígenas que están sentados, seguramente van a participar, o están participando en una asamblea comunitaria, que es la máxima autoridad en un pueblo indígena. Su autoridad máxima es la asamblea. Están ahí atentos seguramente a lo que se está diciendo. Aquí vemos también a mano levantada. Vean que incluso hay una señora que va cargando un niño y acude a la votación. Pero vemos también hay un niño, porque pues esa persona no es un adulto que también levanta su mano. Bueno, pues no lo podemos culpar, ¿verdad? Pues él ve que todos levantan su manita, pues él también lo hace. Obviamente él no está participando en la elección. Pero esto ocurre como cuando vamos a un sistema al que estamos acostumbrados, al sistema de urnas y de casillas, y nos ponen la marca en deleble en el dedo para manifestar que ya hemos votado, pues si vamos acompañados de un niño, él también quiere que le pongan en su manita la tinta, ¿verdad? Y bueno, pues sí se la ponen, aunque saben que no es un elector. Aquí vemos también, usando urnas, pero ya no en el sistema tradicional, sino que este es un sistema ya de elección con partidos políticos y candidatos independientes. O sea, al que estamos habituados las personas que no somos indígenas. Ustedes ven que ahí se va a votar por gobernador. Y esa persona está en un municipio indígena, pero entonces participa en la forma ordinaria que lo hacemos todos para elegir al gobernador de su estado. Esto es interesante porque entonces observamos que los indígenas votan por usos y costumbres, con mano levantada, pizarrón, etcétera, pero que para sus autoridades municipales y tradicionales vamos a distinguir eso. Pero cuando se trata de las autoridades constitucionalmente establecidas como el gobernador o los diputados o los senadores de su entidad, tienen que hacerlo igual que lo hacemos todos. Entonces tienen su credencial para votar, igual que lo tenemos cualquiera de nosotros en calidad de ciudadanos o ciudadanas. Aquí ven otro caso donde está la asamblea. Están todos reunidos y algunos están levantando manos, otros están aplaudiendo, en fin, están participando. Y aquí vemos otra vez utilizando las urnas, seguramente para elecciones que no son de tradición. Entonces esas personas como ciudadanos que son, también tienen su credencial y ejercen su voto en las autoridades que les corresponda, incluso presidente de los Estados Unidos mexicanos, si es el caso. Aquí vemos también, mira, están acercándose, les están dando sus boletas, seguramente en una elección general. Puede ser hasta de presidente. Vemos aquí otra vez sus manos levantadas para una elección o la aprobación de ciertos acuerdos de su asamblea general. Vemos aquí también las personas formadas, estas damas están formadas y ves que en la parte derecha de tu mano están los funcionarios de casilla, seguramente tomando la credencial y tratando de identificarles. Y vemos aquí otra forma donde también están próximos a pasar a la mesa para elegir, para identificarse y demás. Y aquí vemos también una señora que está entregando su credencial a alguien como funcionario de casilla, mientras que hay una niña o una jovencita que la está observando, tal vez sea su hija o simplemente una persona que pues está curioseando lo que pasa. Entonces, ¿qué hemos visto en estas fotografías? Pues hemos visto que hay varias formas de votar en forma consuetudinaria. La raya en el pizarrón, la mano levantada y podríamos también pensar en otras formas que ellos utilizan, por ejemplo, el aplauso. Por ejemplo, la fila se coloca en una mesa los partidarios de A y en otra mesa los partidarios de B. Y la gente va pasando a la mesa que le interesa. Y sin necesidad siquiera de contabilizar, te das cuenta quién ganó, porque si en una mesa se han agrupado la mayor parte de personas y la otra está muy desangelada, pues salta a la vista quién ganó. O sea, hay varias formas para hacer esas elecciones de usos y costumbres. Pero aparte, ellos también van a participar en elecciones que hacemos en todo el país con el apoyo del Instituto Nacional Electoral o los OPLES correspondientes. Y pues tenemos nuestra credencial para votar, nos identifica, nos da nuestras boletas, hacemos nuestro voto y lo depositamos en la urna que corresponda. Ellos también participan así para elegir a sus gobernadores, etc. Bueno, pues hemos visto esas fotografías para que vayamos ambientándonos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo general que perseguimos al impartir este tema? O sea, ¿qué queremos lograr? ¿Por qué? Porque el que no sabe a dónde va, pues no sabe si ya llegó. Entonces vamos a ver el objetivo, lo que queremos lograr entre hoy y mañana. Al concluir el estudio de las dos sesiones programadas en el Diplomado en Derecho Electoral para desarrollar esta temática, las y los participantes, o sea, ustedes, tendrán un conocimiento general respecto de los derechos político-electorales de las personas integrantes de los pueblos y comunidades originarias y de la manera como estos han sido garantizados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces queremos aportarles la mayor información posible, claro, dentro del límite de dos sesiones para que ustedes tengan una panorámica general de esos derechos que les asisten a estas personas y también de cómo el tribunal ha resuelto casos, ha generado jurisprudencia muy abundante, por cierto, en torno a esta temática. Si algo ha caracterizado al Tribunal Electoral y que ahorita pues está cumpliendo 25 años de existencia como tal, como Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido su inmensa labor de tutelar los derechos de todos nosotros, pero particularmente de grupos desprotegidos, de grupos tradicionalmente marginados, injustamente, claro. Por ejemplo, las mujeres, la niñez, los migrantes y en este caso las personas de los pueblos originarios. Si algo ha caracterizado al tribunal es que se ha preocupado muchísimo, ya lo veremos a lo largo de las explicaciones, sobre este tema. Y ha procurado tutelar tutelar de la manera más eficiente posible los tales derechos. Ahora bien, toda esa información se las queremos dar para que ustedes, que están cursando el diplomado, pues normen su criterio, tomen sus conclusiones y pues tengan una panorámica muy adecuada sobre la temática. Bien, ahora vamos a ver el temario que queremos desahogar con base en el objetivo que señalamos antes. Vamos a tener una introducción para irnos metiendo ya en el campo de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas. Y ya en la temática hablaremos de algunos aspectos generales. Por ejemplo, hablaremos de la denominación de indígena, hablaremos de los orígenes de sus derechos, etc. Luego el marco normativo, desde luego comenzando por nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pero también en esto hay leyes tanto federales como locales que les aplica y también tratados y convenciones internacionales que el Estado mexicano ha firmado y confirmado y que forman parte del bloque de constitucionalidad. O sea, forman parte del sistema jurídico nacional. Entonces vamos a ver algunos documentos de carácter internacional que son otros tantos compromisos del Estado mexicano respecto al tratamiento de estas personas. Luego veremos cuáles son los derechos político-electorales de los indígenas en concreto. y la tutela jurisdiccional. Aquí es muy interesante porque vamos a ver algún caso o algunos casos de esta naturaleza como se plantearon ante ante las autoridades jurisdiccionales y qué resolvió el tribunal. finalmente un tema importantísimo e inagotable el de la jurisprudencia y tesis y orientación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal al ir resolviendo casos concretos va generando estos criterios jurisprudencia a tesis y son orientadores para ir conformando una cultura jurisdiccional en el tema. Y finalmente daremos unas conclusiones que esas son muy subjetivas pues son mis conclusiones tú puedes coincidir o no con ellas pero queda abierta la posibilidad de que tú saques tus propias conjeturas tus propias conclusiones. Pues ese es el temario que queremos desahogar frente a ustedes en estas dos sesiones. Bien comencemos con la introducción a ver de qué se trata. A pesar de que las personas descendientes de pueblos originarios conocidos como indígenas han estado presentes a lo largo de toda la historia nacional o sea los indígenas han estado en nuestra historia desde antes de la llegada de los españoles desde la época prehispánica toda la colonia todo el México del siglo XIX y todo el porfiriato y toda la revolución ni hasta el día actual. La presencia de los indígenas ha estado siempre en nuestra historia. Sin embargo desde la época prehispánica hasta el día de hoy se constituyeron como una gran variedad de pueblos y comunidades a lo largo y ancho del territorio permaneciendo en general como grupos marginados en lo económico lo político lo social y peor aún en lo jurídico es decir es realmente paradójico los indios siempre han estado aquí pero no los vemos no 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 son visibles a nuestros intereses cotidianos y lo que ha pasado con ellos es que se han distribuido por todo el territorio nacional claro hay estados de la república que tienen una población indígena mayor que otros por ejemplo los indígenas en Aguascalientes es una población muy pequeña pero en cambio en Oaxaca en Chiapas en Guerrero en Michoacán en Nayarit en Sonora pues son más abundantes pero están en toda la república son muchos pueblos y sin embargo han estado marginados en todo incluso en lo jurídico no los vemos no los apreciamos hasta fechas muy recientes relativamente ahora bien a pesar de haber ocupado esta porción del continente en forma original o sea también paradójicamente ellos fueron los primeros habitantes de este territorio antes que México fuera México si ya estaban los indígenas aquí asentados en varias regiones del país los pueblos prehispánicos sin embargo el hecho de que fueron conquistados por España en el siglo dieciséis quedaron prácticamente excluidos de la integración y preocupación de los grupos de poder en cada una de las etapas históricas del país se les conquistó se les sometió y nunca fueron realmente la preocupación principal ni de las autoridades virreinales ni de las autoridades del México independiente en todas sus facetas políticas ni en federalismo ni en centralismo ni entre liberales ni entre conservadores ni entre republicanos ni entre imperialistas todos esos grupos pasaron por nuestra historia sosteniendo distintas banderas ideológicas pero el indio no aparecía se tomaban algunas medidas para protegerlos por ejemplo en la época de la dominación española es falso que los españoles no se preocuparan por los indios ellos se preocuparon sobre todo por razones religiosas primero y de práctica después ¿por qué religiosas? la preocupación de los españoles no solamente era conquistar al territorio ganar territorio para la corona sino también incorporar a los indígenas a la fe católica se veía como un deber esencial de la cristiandad la evangelización los indios finalmente se reconocieron como seres humanos y se pensó en que por lo mismo eran también pues fruto de la redención de Cristo Cristo murió por la redención de los pecados de los hombres en general entonces incluía a los indios o sea Cristo murió también para redimir a los indios por lo mismo dado que ellos no conocían el cristianismo la misión era evangelizarlos enseñarles el evangelio esto era una una razón ideológica y religiosa pero también práctica porque nosotros sabemos que al transculturizar a estos pueblos los incorporamos a nuestra forma de vida y de esta manera podemos sacar provecho de su mano de obra entonces transculturizarlos no solamente implica que hablen nuestro idioma que practiquen nuestra religión sino también que se incorporen a la forma de vida económica al que estamos habituados y eso fue lo que ocurrió entonces si hubo medidas protectoras desde el principio de la conquista ya los reyes católicos dieron indicaciones muy severas respecto al buen tratamiento de los indios y en las leyes de indias de 1680 hubo disposiciones que los protegían por ejemplo si una mujer indígena quería trabajar como sirvienta en una casa de españoles debería vivir acompañada de un hombre de su de su familia podía ser su padre podía ser su marido podría ser un hijo mayor en fin un hombre que cuidara de su integridad para evitar que fuera víctima de abusos de acoso por parte de los españoles es una medida de tantas medidas que se tomaron de protección a los indios pero esas medidas de protección igual que lo que hacían los frailes tratando de impedir que los encomenderos golpearan a los indígenas o los maltrataran pues esas medidas fueron buenas en ese momento pero lo único que se logró con eso fue mantenerlos en estado de debilidad social y dependencia asistencial es una muy mala política la protección de momento surte efectos el fraile está ahí evitando que el indígena sea golpeado tú has visto muchas veces murales o pinturas que reflejan esa idea va el encomendero a latigar a un indígena y se interpone el fraile para evitarlo bueno de momento si es práctico si resulta práctica la intervención porque el fraile pues es respetado por el español por su rol que cubre él es un hombre de la iglesia entonces si el padre dice que no lo haga eso me me inhibe entonces de momento si resulta pero ese estado de protección a lo largo nos hace depender eso hasta la fecha si tú proteges a una persona porque consideras que tiene una debilidad por ejemplo tiene una discapacidad por ejemplo es pequeño por ejemplo lo que quieras y lo proteges pues se va a hacer dependiente de ti a las personas no hay que protegerlas hay que respetarlas es muy diferente protegerlas implica que siempre serán débiles que siempre que tácitamente estamos aceptando que son débiles no a las personas no hay que protegerlas hay que respetarlas igual que sucede con las mujeres no se las debe proteger se las debe respetar ellas son personas tan valiosas como los varones tienen todas las capacidades de un ser humano y no necesitan protección necesitan que las respetes tienen sus derechos tienen sus obligaciones y saben desempeñar los roles que la vida económica política sociales les otorga entonces ante ellos hay que respetar no proteger a los indios los protegieron y los protegieron tanto que los hicieron débiles los marginaron ahora bien incluso en esa protección que establecieron los españoles formaron lo que ellos llamaban repúblicas para nosotros hoy una república es una forma de gobierno y así hablamos de la república mexicana o la república del salvador pero en el lenguaje de la época república es una comunidad una comunidad autónoma entonces se formaron las repúblicas de españoles y las repúblicas de indios o sea comunidades en las que solo vivía gente de origen europeo y gente de origen indígena la idea era evitar que el contacto entre ambos grupos pudiera perjudicar a los indígenas para ejercer sus derechos y sus costumbres que tenían desde antes de llegar a los españoles aquí se parte también de un mito el indio es bueno el indio por naturaleza es bueno pacífico tranquilo y son los españoles los que pueden traerle el mal el vicio la corrupción la mentira todo mejor es que estén separados que haya pueblos de indios y pueblos de españoles que en el lenguaje de la época le llamamos repúblicas incluso ese es el origen en plural del nombre de mi estado mi estado se llama Chiapas con S y es que había dos Chiapas había Chiapa de los españoles y Chiapa de los indígenas entonces hablaba de la región como de la región de las Chiapas después con el tiempo perdió el artículo y ahora lo conocemos como estado de Chiapas pero la pluralización es por eso porque había pueblos de indios y pueblos de españoles y como te digo si una persona indígena quería vivir o tenía que vivir en un pueblo de españoles por ejemplo si era sirviente de una casa española si eran mujeres debían de ser acompañadas por un varón de respeto en su familia que garantizara hasta donde era posible evitar un abuso sobre esa mujer indígena incluso los españoles tampoco podían vivir o estar en las zonas indígenas cuando tú por viaje por ejemplo se descomponía tu carruaje se partía un eje lo que quieres y ya no podías continuar podías refugiarte en un pueblo de indios te darían asilo te darían hospedaje por unos días pero en cuanto se recuperara tu vehículo te tenías que marchar lo mismo si por mal tiempo o por enfermedad ya no podías seguir viajando te aceptaban en una república de indios pero todos sabían que era temporal en cuanto pasara la emergencia tendrías que despedirte y solamente la excepción se hacía con los frailes o con los sacerdotes que llevaban los sacramentos y cantaban las misas para los indígenas ellos si podían entrar y salir de la comunidad pero lo que se procuraba es que estuvieran separados para que la buena forma de vivir de los indios no se viera contaminada por las malas costumbres de los europeos y ellos podían vivir de acuerdo a sus usos y costumbres fíjate que ya estamos ahí entrando al campo nuestro podían vivir con los costumbres que tenían antes de la conquista nada más que con estas aclaraciones que esos usos no fueran contrarios a las leyes españolas ni a los principios de la fe católica entonces tú podías vivir en tu comunidad a la forma como tú estabas habituado antes de la conquista nada más cuidando que lo que tú decidieras no pues no fuera contra las leyes españolas ni tampoco contra la fe o sea no podías hacer culto a los ídolos o cosas así mientras tú te mantuvieras respetuoso de las leyes españolas y de los principios de la fe católica podías vivir a como tú estabas acostumbrado entonces ahí iba surgiendo ya la idea de nuestros usos y costumbres pero esta política tampoco fue buena a la larga lo único que favoreció fue el aislamiento estos pueblos permanecieron aislados en lo más difícil de nuestra geografía en el corazón de las selvas en la sierra las montañas de difícil acceso entonces se quedaron incomunicados conservaron sus costumbres inclusive sus lenguas originales pero también su falta de desarrollo ¿por qué? porque el desarrollo requiere de un intercambio cultural constante ya les pasó a los chinos ¿te acuerdas que los chinos en su tiempo por otro tipo de necesidad hicieron su muralla ¿sí? para evitar las invasiones mongólicas hicieron su muralla que todavía está ahí para deleite de los turistas pero con eso se aislaron del mundo y China permaneció por siglos y siglos estancada en su propio autodesarrollo es que no se debe aislar ni las personas ni los pueblos la cultura se va generando con el cambio y el cambio con el intercambio de fenómenos culturales entonces si tú te encierras en tu casa no sales de ella pues vas perdiendo contacto vas perdiendo actualizarte y cada vez estás más lejos de la realidad entonces aquí también hay que meditarlo un poquito los usos y costumbres tienen su lado positivo pero también su lado negativo y esto fue lo que pasó con nuestros indígenas quedaron aislados viviendo en sus usos y costumbres qué hermoso que los conserven pero también se pierden la oportunidad de desarrollo por el intercambio cultural entonces todo esto son motivos de reflexión como todo lo humano nada es al 100% bueno o al 100% mal esas fueron las medidas que se tomaron en la época española a grandes rasgos porque sería pues motivo de toda una sesión ver todo lo que España hizo para proteger a los indios pero pues no resultó en concreto resultó en marginación ahora en esta otra lámina nos dicen que resulta o resalta el hecho negativo que ni en la guerra de independencia ni en la reforma liberal del siglo 19 ni en los planes de la revolución ni en el texto de las constituciones que México ha tenido a lo largo de su historia se hiciera alusión a este grupo poblacional curioso si yo veo las proclamas del señor cura Hidalgo de don José María Morelos en fin de los caudillos de la independencia y turbide y quien tú quieras y si veo por ejemplo toda la reforma liberal tanto la primera de ellas en 36 con don Valentín Gómez Farías como la de los años 50 con don Benito Juárez y su generación o si veo los planes de la revolución el plan de San Luis Potosí el plan de Ayala de don Emiliano Zapata el de Guadalupe de don Venustiano Carranza en fin el que tú me digas no se hace alusión al indígena en ningún momento se habla de reivindicarlos de apoyarlos hay una excepción a esto en el manifiesto a la nación y plan del partido liberal mexicano que suscribió don Ricardo Flores Magón esto está dado en 1906 a cuatro años antes de que el señor Madero se alzara en armas con la revolución don Ricardo Flores Magón lanza un manifiesto a la nación por su partido que le llamó liberal mexicano y en el punto 48 donde él hace propuestas a la nación dice que se llevará a cabo la protección a la raza indígena y hasta ahí sus palabras pero no dice cómo nada más plantea que de triunfar su movimiento se llevará a cabo la protección a la raza indígena bueno al menos en el pensamiento de don Ricardo Flores Magón por si aparecían los indígenas aunque no nos determina con detalle en qué forma se hará esa protección bien consecuentemente este importante colectivo permaneció en estado de invisibilidad o sea no se les ve eso es lo que pasa con los grupos marginales por ejemplo con las personas adultas mayores con las personas discapacitadas no se les ve una persona anciana de la tercera edad me decía alguna vez yo ya me volví invisible fíjese doctor que yo ya me volví invisible le decía yo ¿por qué señora? porque yo estoy en casa sentado en un sillón la familia pasa van vienen salen me entran y nadie me saluda yo los saludo y no me contestan hacen sus conversaciones delante de mí y nunca toman en cuenta lo que yo digo ya me volví invisible decía la señora efectivamente eso es lo que pasa con estos grupos ahí están pasan por tus ojos pero no los ves no es tu preocupación cotidiana entonces ellos permanecieron invisibles pero cuando termina la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial terminó en 45 en los años 45 con la caída de los nazis y las dictaduras militares en Italia y en Japón entonces terminó esa pesadilla que fue la guerra mundial de 39 a 45 y se acuerdan ustedes que empezó a conocerse en el mundo algo de lo que ya se tenía sospecha pero no era lo mismo pensar que ocurría o escuchar por ahí que ocurría a tener la evidencia los campos de concentración nazis los campos de exterminio donde padecieron horror y medio no solamente los miembros de la comunidad judía sino también otros pueblos polacos húngaros austriacos etcétera mucha gente vivió horas de terror espantoso en esos campos de exterminio no podemos imaginar la gran cantidad de injusticias crímenes y barbarie que cometieron estos estas dictaduras pero cuando todo esto sale a la luz cuando ya no podemos ocultarlo era verdaderamente desconcertante que en pleno siglo XX la humanidad se comportara como si estuviéramos en la época prehistórica entonces llegó el momento que se habló de nunca jamás esto no debe volver a ocurrir y entonces empezaron a surgir grupos por aquí y por allá precisamente preocupados para proteger a los grupos tradicional e injustamente vulnerados como las mujeres la niñez los migrantes y muchos más y en el caso que nos está ocupando en este momento las personas integrantes de pueblos originarios entonces es hasta que termina la guerra mundial y frente a la reacción de la opinión pública internacional que empezamos a ver oye pues nosotros tenemos un poquito esa misma tendencia de los nazis no llegamos al grado de meter a una cámara de exterminio a esta gente pero la tenemos en pobreza en degradación en pues en marginación entonces bueno qué pasa con los niños y niñas qué pasa con los migrantes qué pasa con los discapacitados qué pasa con los indígenas entonces empezó la preocupación fíjense la guerra terminó en 45 pues todavía en plena guerra mundial en 40 en abril de 40 el presidente de nuestro país era el general don Lázaro Cárdenas y él fue el anfitrión del primer congreso indigenista interamericano este este congreso se celebró en nuestra querida ciudad de Pátzcuaro en Michoacán todos conocemos Pátzcuaro es un lugar muy interesante muy tradicional muy nuestro muy pintoresco ahí se celebró el primer congreso interamericano indigenista acudieron representantes de todos los países de la América Latina preocupados por el asunto de los indígenas y entonces ese congreso fue importante porque ahí se decidió formar el instituto indigenista interamericano o sea un instituto que cubriera todos los países de América pero también la idea de que cada país por ejemplo México creara su propio instituto indigenista nosotros nos habíamos adelantado también con el presidente Cárdenas el 31 de diciembre del año 35 se había creado el departamento de asuntos indígenas como un organismo autónomo entonces México ya tenía pues lo que podría llamarse un instituto indigenista que en realidad se llamaba departamento de asuntos indígenas ahora bien posteriormente ya no en la época del presidente Cárdenas sino ocho años después del congreso de Pátzcuaro ya con el presidente don Miguel Alemán el día 10 de noviembre de 48 se elabor se decreta la ley que crea el instituto nacional indigenista entonces desaparece el departamento de asuntos indígenas y se crea el instituto nacional indigenista este instituto nacional indigenista creado en 48 bajo el gobierno del presidente alemán tenía la misión de investigar y divulgar cuando lo considera conveniente y por los medios adecuados los problemas relativos a los núcleos indígenas del país observen que era únicamente un instituto de investigación se hacían investigaciones en torno a distinta problemática de los pueblos y comunidades indígenas pero empezaron bien las cosas porque este instituto se dedicó entre otras cosas a levantar un censo de cuántos pueblos indígenas teníamos en qué partes del país y aproximadamente qué población representaba entonces bueno pues si te quieres enfrentar a un problema lo primero que tienes que hacer es dimensionarlo entonces esa labor fue interesante este instituto durante mucho tiempo tuvo esas características todos sabíamos de su existencia y de sus publicaciones de cuando en cuando se habían artículos y libros interesantes pero ya en la época del presidente Vicente Fox estoy hablando del 4 de octubre de 2002 el presidente Fox realizó una reforma al respecto una reforma sobre el mismo instituto nacional indigenista y se le consideró como un organismo público del gobierno federal encargado de diseñar e instrumentar la política gubernamental para la promoción y defensa de los derechos y el desarrollo integral de los pueblos indígenas y promover su participación social organizada en el marco del reconocimiento a la naturaleza pluricultural esta reforma ya le da al instituto otra dimensión venía actuando simplemente como un órgano de investigación y divulgación ahora con la reforma del presidente Fox adquiere ya la idea de promover políticas para tutelar los derechos de los pueblos indígenas tiene también la idea de que somos una nación pluricultural México es muchos méxicos en ella estamos nosotros las personas que vivimos a la usanza occidental que hablamos en el idioma español que tenemos nuestra cultura en la civilización grecolatina y aparte está una gama importante y muy amplia de pueblos originarios que tienen otra cosmogonía otra manera de ver la vida otras lenguas para expresarse y también forman parte de México los indígenas no son extraños de nuestro país son personas integrantes del país son tan mexicanos como tú o como yo y entonces nuestra nación es una nación de muchas culturas es una sola nación pero con muchas culturas pluricultural estas fueron las ideas que postuló el gobierno foxista y dentro de ese marco se hizo esta reforma pero todavía como un instituto nacional indigenista en los días que corre ese instituto ya no se denomina así ahora es el instituto nacional de los pueblos indígenas esto se debe a una reciente reforma llevada a cabo por el presidente actual por el presidente López Obrador ¿y cómo concibe esta reforma a este nuevo instituto? como un organismo descentralizado no sectorizado alguna secretaría de estado que forma parte de la administración pública y que está al servicio de los pueblos indígenas y afromexicanos esto es muy interesante ahora vamos a ver otro grupo que pasaba inadvertido las personas de origen afro este instituto creado en la administración del actual presidente López Obrador data del 5 de diciembre de 2018 o sea que es una de las primeras decisiones que toma este gobierno toma posesión el día primero y para el 5 ya se está haciendo esta reforma pero fíjense ustedes que hay una cosa interesante los afromexicanos los descendientes de grupos surgidos en el continente africano también han estado presentes a lo largo de nuestra historia cuando Hernán Cortés entró a México por primera vez en 1519 y se entrevistó con el emperador Moctezuma a todos nos recuerda ese momento en que se entrevistan los dos personajes Moctezuma y Cortés esto ocurrió a unos pasos de lo que llamamos Zócalo en las calles aproximadamente de lo que ahora es la avenida Pino Suárez y República de El Salvador aproximadamente ahí se encontraron estos dos personajes era un momento muy interesante porque estaban personas de dos culturas diferentes cuya unión formaría nuestro país lo español y lo indígena pero muchos cronistas describen el episodio nos revelan algunos datos interesantes y entre ellos Fray Bernardino de Sahagún nos comenta que llamaba la atención entre los recién llegados los visitantes unos 10 o 13 individuos de raza negra en México no se conocía como tampoco se conocía a los blancos y llamaba la atención que venían con Cortés unas personas negras y ¿por qué venían? ¿qué estaban naciendo en las tropas de Cortés? eran esclavos de algunos de los soldados de Cortés entonces venían acompañando a su amo sirviéndole de apoyo etcétera y causaron mucha sensación de esas personas negras y desde ese momento pues aquí quedaron en el país después vinieron cargamentos de esclavos negros y se distribuyeron en distintas partes del territorio nacional y hoy pues hay muchísima población afrodescendiente son afromexicanos ellos tampoco habían sido advertidos nunca nunca se les tomó en cuenta no se mencionaron para nada en ningún documento reivindicatorio es hasta ayer o sea en dos mil diecinueve no dieciocho sino hasta el siguiente año en diecinueve o sea hace unos dos tres años que los afros ya están presentes se les incrusta también en derechos similares a los de las comunidades originarias ahorita lo vamos a ver más al rato pero entonces este instituto está para formar parte de la administración pública y fue publicado su creación en el diario oficial el 5 de diciembre de 2018 y se encarga de la política a seguir sobre pueblos y comunidades indígenas y también sobre pueblos y comunidades afrodescendientes termina la introducción vamos a ver algunos aspectos generales las reformas reformas constitucionales que se han tenido la necesidad de llevar paulatinamente para tener el panorama que ahora tenemos en torno a esta temática vean ustedes en 1992 se va a reformar el artículo cuarto de la constitución en qué sentido se va a reformar reconociendo lo que decíamos hace un rato que México es una nación pluricultural estamos conformados por muchas culturas no hay un México hay muchos México entonces debemos reconocer que no hay una sola cultura como no hay un solo idioma hay personas que hablan otros idiomas y son tan mexicanos como nosotros por eso tenemos el concepto de nación pluricultural es una sola nación no va a haber secesión no va a haber rompimiento de la unión somos una sola nación pero tenemos muchas culturas que conviven esto es cuando se reforma el artículo cuarto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en 1992 en 2001 se dio una reforma importantísima el 14 de agosto de 2001 ¿por qué? porque el artículo segundo de la constitución se le deja sin contenido se acuerdan que en la constitución de Querétaro de 1917 el artículo segundo prohibía la esclavitud decía los Estados Unidos mexicanos está prohibida la esclavitud todo esclavo del extranjero que entre a territorio nacional adquirirá por ese solo hecho su libertad y la protección de las leyes así decía nada más el artículo segundo era muy concreto la prohibición de la esclavitud y era de una redacción muy breve bueno ese contenido se pasó al artículo primero el último párrafo del el penúltimo párrafo del artículo primero se pasó ahí el contenido del 2 entonces el 2 quedó vacío y ahí se impactó precisamente todo lo referente a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ahora es un artículo muy amplio y que está encargado exclusivamente de los derechos de los indígenas entonces también ocurrió bajo el gobierno del presidente Fox aquí lo que estamos dedicando o destinando es un artículo específico para los indígenas desde luego esto tenía su antecedente inmediato un poquito atrás se había dado el levantamiento zapatista en los altos de Chiapas entonces producto de eso y de todas las consecuencias que tuvo se modifica la constitución se quita el contenido original del 2 del 2 para pasarlo al 1 al quedar sin contenido el 2 pues le ponemos todo lo referente a los indígenas y ya queda en constitución los pueblos y comunidades indígenas los vamos a reconocer les vamos a otorgar o a reconocer derechos y vamos a decir además sobre su identidad indígena y su libre determinación de esto hablaremos después con más calma ahorita nada más estamos viendo que ahí se impacta eso quién se siente indígena y cómo lo podemos identificar y en qué consiste pues que tendrán una libre determinación de sus fenómenos políticos esto ocurrió en 2001 fue una reforma muy importante otra reforma se dio en 2015 también sobre el artículo segundo y ahí se establecieron los derechos político-electorales de los indígenas seguimos adelante y en 2016 se reforma también el artículo segundo para incluir a las comunidades indígenas en la ciudad de México y también para obligar a que las comunidades y pueblos indígenas sean consultados respecto al programa nacional el plan nacional de desarrollo en lo que les afecte en los lugares geográficos donde ellos habitan pues antes de que se determine el plan nacional de desarrollo deben ser consultadas las comunidades en lo que toca la explotación de sus riquezas naturales y de sus actividades agropecuarias etcétera entonces los indígenas deben tener voz respecto a ese plan nacional de desarrollo ahora bien hay otra reforma la de 2019 ya muy reciente en donde también se reforma el artículo segundo para la elección en municipios con población indígena representantes ante los ayuntamientos con paridad de género hay hay algunos ayuntamientos algunos municipios que no son totalmente indígenas pero tienen significativamente población indígena entonces es bueno que ellos tengan representantes ante los ayuntamientos y esos representantes deben ser nombrados con paridad de género y hay una sexta reforma la más reciente el 9 de agosto de 2019 en que se reforma también el artículo segundo para incluir como ya hemos visto a los pueblos y comunidades afromexicanas se van a incluir en el mismo artículo segundo el inciso C el apartado C va a decir que los pueblos y comunidades afromexicanas tendrán en lo sucesivo los mismos derechos las mismas prerrogativas que se asignan a las comunidades indígenas entonces ahí ya quedó constitucionalmente protegido este colectivo los afrodescendientes o afromexicanos pues como ven han sido varias reformas hemos ido paso a pasito no ha sido una reforma única sino que fue poco a poco saliendo al nivel constitucional todos los derechos que hoy se reconocen a estas comunidades ahora hay una nueva especialidad en el campo jurídico el derecho es uno solo así lo manifiestan varios tratadistas puedo citar entre ellos a el doctor Flavio Galván Rivera que en su momento fuera presidente y miembro de la sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación pero que además es un académico muy reconocido a lo mejor ustedes lo han escuchado en conferencias intervenciones académicas él como muchos más afirma que el derecho es un solo fenómeno pero para razones de especialidad pues se divide en áreas en disciplinas derecho mercantil fiscal agrario etcétera hay algunas áreas o algunas disciplinas que son muy antiguas vienen desde las civilizaciones más viejas por ejemplo el derecho penal o el derecho civil pero hay otras que son nuevas por ejemplo el derecho cibernético el derecho aeronáutico pues son disciplinas ya contemporáneos bueno pues una de esas disciplinas contemporáneas es el derecho indígena el derecho indígena es la especialidad jurídica conformada por los distintos sistemas normativos generados por los pueblos originarios y las comunidades que los integran y que junto con el derecho fundamental formalmente legislado integra el sistema jurídico mexicano esto es muy importante y es recoger de alguna manera criterio del tribunal electoral cada pueblo y comunidad ha ido generando su propio sistema normativo es un sistema consuetudinario se basa en la costumbre y entonces las costumbres varían mucho de un pueblo a otro no es lo mismo las costumbres entre los coras que entre los chamulas hay mucha diferencia pero además en un mismo pueblo a veces de un municipio y al de enfrente cambian las costumbres dado que es un sistema consuetudinario pues es local y consecuentemente ¿cuántos derechos indígenas hay? pues muchísimos muchísimos nada más toma un pueblo el huichol y ubícalo en sus distintos municipios de ubicación geográfica en Nayarit en Jalisco en Sinaloa en Zacatecas que es la zona de ellos y de un pueblo a otro varían las costumbres entonces se forma un mosaico de sistemas jurídicos consuetudinarios originales bueno pues esos sistemas que son muchos los tenemos que unir al sistema legislado al que nos cubre a todo el país y todo esto forma el sistema jurídico mexicano o sea los usos y costumbres de los indígenas forman parte del sistema jurídico nacional ese es un criterio que surgió del propio tribunal electoral y aquí lo vemos plasmado en esta definición quiere decir que ya hay especialidad en algunas universidades sobre todo en aquellos estados de la república donde hay muchísima población indígena es muy representativa pues se puede estudiar a veces como materia optativa y a veces como materia obligatoria el derecho indígena y que me van a enseñar ahí pues los usos y costumbres de las etnias o grupos que integran la comunidad indígena en mi estado porque se supone que yo puedo pues conocer de estos aspectos y para ello tengo que estudiar esos usos y costumbres en que consisten como se aplican etcétera entonces ya es una especialidad así como hay derecho bursátil o derecho corporativo pues tenemos derecho indígena bien esto me lleva a distinguir tres especialidades jurídicas miren está el derecho indígena al final de la lámina en la parte inferior de la lámina pero también está derecho indiano y derecho prehispánico cualquier persona ajena a estas discusiones académicas que viera estas tres cosas diría pues es lo mismo se trata de los indios prehispánico indiano indígena y fíjense que no es algo muy diferente el derecho prehispánico del derecho indiano y del derecho indígena a ver el derecho prehispánico o sea antes de la llegada de España es un conjunto de normas e instituciones jurídicas que regularon a los pueblos autóctonos de América bueno conjunto de normas o sea de reglas de conducta la mayoría de esas reglas eran de tipo tradicional oral no tenían códigos los indígenas no tenían leyes no tenían ley federal de esto ley fulanita no eran normas que se transmitían en forma oral hubo alguna que otra excepción por ejemplo a nuestro rey de Texcoco el rey poeta se le atribuye entre otras cosas el haber generado algunas leyes muy breves pero leyes al fin pero esto de Nezahualcoyo es una excepción en términos generales las normas que regían estas comunidades prehispánicas eran de transmisión oral pero eran reglas de conducta instituciones son creaciones del derecho para satisfacer determinadas necesidades colectivas por ejemplo los tribunales la familia etcétera todo eso son instituciones jurídicas aquí entre los pueblos prehispánicos existían tribunales existían órganos de gobierno existía familia y así entonces pues son instituciones jurídicas que regularon esto ya no existe regularon a los pueblos autóctonos los que no los que llegaron originalmente entonces si ustedes lo ven no hay un derecho prehispánico sino muchos el derecho azteca el derecho tolteca el derecho maya el derecho mixteco zapoteca y así así tanto como pueblos había en el territorio que ahora es nuestro nuestro país lo que pasa es que agrupamos todo eso como si lo metiéramos en una caja metemos derecho azteca derecho maya etcétera y la cerramos y le ponemos una cinta canela que dice derecho prehispánico pero en realidad hay muchos derechos o muchos sistemas jurídicos bueno ese es el derecho prehispánico luego viene el derecho indiano que es el conjunto de normas instituciones procedimientos y principios filosóficos jurídicos que España aplicó en sus territorios de ultramar España conquistó buena parte de este continente y entonces por un error geográfico histórico geográfico Colón creyó haber llegado a las indias a la india india a la india de calcuta era una equivocación pero por eso se hablaba de los reinos de las indias y de ahí el nombre de indiano era el derecho que España aplicó en los territorios que dominó pero ese ese derecho se aplicaba claro a los indígenas pero también a los españoles y a los criollos y a los mestizos y a los mulatos y a todas las castas que aquí vivían entonces lo de indiano no quiere decir que fuera exclusivo de los indios se aplicaba también a la población española que radicaba en estos territorios en los reinos de las indias aunque se descubrió a poco de la muerte de Colón el error sin embargo se siguieron llamando reinos de las indias la nueva España Perú etcétera eran los reinos de las indias porque dice de sus territorios de más allá del mar o sea más allá de las costas de España porque no dice de América como dice así el derecho prehispánico porque también ellos conquistaron las islas filipinas por eso se llama así ese país las islas del rey Felipe las filipinas y esas filipinas o filipinas como le llamamos ahora ese archipiélago ya no pertenece geográficamente a América por eso se habla de los territorios de ultramar bueno pero como ven ese derecho se aplicaba a los indios pero también a los españoles si tú radicabas en Bogotá en México o en Panamá se aplicaban el derecho indiano entonces es falso que el derecho indiano fuera de los indios ahora bien el derecho indígena ya lo hemos considerado aquí hay una definición más o menos similar es un conjunto de sistemas jurídicos de origen consuetudinario es decir es de costumbres que se aplican a las personas integrantes de los pueblos y comunidades originarias el derecho prehispánico y el indiano ya no están vigentes forman parte de la historia del derecho mexicano en cambio el derecho indígena es vigente es actual por eso se enseña con mucho esmero en algunas universidades sobre todo en esas entidades en donde hay población indígena significativa bien como ven pues ya hemos distinguido estos tres tipos de especialidades que a primera vista podría pensarse que estamos hablando exclusivamente de aspectos indígenas ahora qué política se ha seguido respecto al tratamiento de los indígenas políticas públicas pues han ido variando también fíjense ustedes a la primera mitad del siglo dieciséis o sea de mil quinientos a mil quinientos cincuenta por decirlo así la política fue de exterminio y dominación era el momento de la conquista entonces a sangre y fuego los pueblos que no se sometían por la buena por convicción pues a la mala a cañonazos y a cabuzazos y acabar con ellos la resistencia dominarlos como se hizo con el pueblo azteca entonces exterminio y domine dominación aquí no se llevó a cabo una política como si en Inglaterra de acabar con los indígenas el mejor indio es el indio muerto no aquí no aquí hubo un mestizaje aquí se unieron españoles e indígenas y formaron una nueva raza de la que derivamos prácticamente todos los pueblos de América en la segunda mitad de ese mismo siglo XVI protección y aislamiento que ya hemos hablado de él protegemos al indio y también lo aislamos en sus repúblicas con las consecuencias negativas que ya hemos comentado y durante los siglos XVII o sea 1600 o XVIII 1700 y la primera mitad del siglo XIX en donde ya se incluye la guerra de independencia y los primeros años de la vida independiente la política fue en realidad dejada a la consideración social no hubo políticas públicas sino que era una época de discriminación y de marginación las clases dominantes eran generalmente derivación o descendientes de sociedades españolas entonces se creían superiores en todo de tal suerte que se veía al indio con desprecio la palabra empezó a usarse como peyorativa lo peor que podías decirle a una persona eres un indio como si este país fuera de normandos ¿verdad? entonces se acostumbraba a usar esa palabra como discriminación como marginación no había una política ya lo hemos comentado que se dedicara a los indígenas y claro esto tiene sus explicaciones por ejemplo incluso tuvimos un presidente indígena de don Benito Juárez nada menos de auténtica cepa indígena sin embargo él nunca hizo nada por los indígenas él salió de su pueblo se transculturizó él era un hombre muy culto sabía hablaba y leía seis idiomas era políglota don Benito Juárez era abogado y ocupó altos cargos en el gobierno fue gobernador de su estado diputado ministro de la corte presidente de la corte secretario de gobernación que ahora llamamos presidente de la república en fin es una de nuestras figuras emblemáticas pero él nunca hizo un decreto o una política de favorecimiento al indígena él nunca regresó a su pueblo ahora claro hay una explicación que él se enfrentó a luchas muy importantes la guerra contra el imperio usurpador la restauración de la república en fin él tuvo pues una verdadera epopeya que enfrentar bueno la explicación se da pero no hubo ni siquiera con él una política a favor de los indígenas entonces esto ocurrió en esa época ya en la segunda mitad del siglo 19 sobre todo cuando entramos a la época de los últimos años de Juárez y la época porfirista pues viene una posición de despojo y de marginación a los indígenas se les quitan sus tierras tierras que los españoles habían respetado no se las quitaron los que los van a despojar no son los españoles son los mexicanos acuérdense el despojo que se hizo de las tierras en Sonora a nuestros indios mayos y yaquis la masacre que se hizo con ellos para quitarles sus tierras arrebatárselas a través de una política aparentemente de regularización se decía hay muchas tierras que no están regularizadas vamos a regularizarlas a ver que traigan sus documentos para que los registremos esas comunidades no tenían papeles pero toda la vida habían sido sus tierras desde que se tenía memoria no se las reconocieron las compañías deslindadoras y los expulsaron de sus tierras y claro ellos se resistieron y hubo masacre y los sobrevivientes fueron enviados por ejemplo de Sonora a Quintana Roo a las a las haciendas chicleras a morirse víctimas de los maltratos y del clima inhóspito esas barbaridades se cometieron en Sonora se realizaron en Chiapas en fin la gente defendió como podía sus tierras pero las perdió entonces fue una época de despojo y de marginación y se seguía despreciando al indígena ahora bien pasa el porfiriato llegamos a la revolución y entonces en la primera mitad del siglo XX ya como producto de la revolución hay una pues una idea de reivindicarlos un poco entonces en principio se pensó que lo mejor era asimilarlos o sea que se occidentalicen que olviden sus lenguas y costumbres y se hagan al común de la cultura nacional vamos a ofrecerles becas vamos a tratar de llevarles educación y poco a poco lo de indígenas lo van a ir perdiendo lo que les quedará serán solamente los rasgos físicos pero ya su cultura su mentalidad será occidental los vamos a incorporar esa es la política de personas como don José Vasconcelos que fue secretario de educación pública y rector de la universidad nacional pues era la idea incorporarlos asimilarlos diluirlos en nuestra cultura pero tampoco funcionó ¿por qué? porque ahí estamos cometiendo un grave error es verdaderamente injusto primero y además impráctico es como si nos dijeran al revés usted 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 va a dejar de hablar español o la va a hablar náhuatl y va a tener los usos y costumbres de ellos tú dirías oiga pero ¿por qué? eso priva mi libertad y además me mete en un mundo que yo no conozco ni quiero bueno pues así les pasa a los que quieren asimilar a nuestro grupo esto ya le pasó a Canadá Canadá también tiene una población importante indígena y al principio el gobierno canadiense pretendió hacer eso asimilar hacer canadienses estas personas que hablen francés o inglés que son los dos idiomas que se hablan en Canadá y se vaya perdiendo esa lengua y esas costumbres bueno pues hasta en foros internacionales llegó la queja contra el gobierno de Canadá se le acusaba de genocidio cultural así como hay genocidio cuando se mata a las personas de una etnia o de una raza o de un pueblo pues así también hay genocidio cultural cuando acabas con un idioma cuando acabas con una manera de vivir de expresarte cuando se pierde un idioma sea el que fuere pierde la humanidad porque un idioma es parte de la cultura universal y mal hecha la comparación pero es como cuando perdemos una especie si perdemos una especie pues es es un es una pérdida muy grande por eso hacemos lo imposible por conservar las especies en extinción y si eso hacemos con los animalitos tratamos de evitar que se extingan pues también tenemos necesidad de conservar idiomas cultura libros todo lo que ha generado el hombre en distintos lugares del mundo entonces acabar con una lengua es un genocidio de tipo cultural no matas físicamente a la persona pero si a su cultura entonces Canadá tuvo que dar marcha para atrás porque no quedó bien ni con los indígenas ni con los no indígenas en su afán de traerlos a las ciudades a Toronto a Vancouver en fin a sus ciudades les daba exenciones a prediales y a otras disposiciones fiscales entonces los canadienses no indígenas se molestaron dijeron ¿y por qué ellos ese privilegio y nosotros no? si vas a bajar los impuestos los bajas también a nosotros es injusto que ellos porque son indígenas les tengas un régimen especial total que no quedó bien ni con unos ni con otros y Canadá sigue inmerso en su problema de los pueblos indígenas ahora bien en la segunda mitad del siglo del siglo XX como hemos visto ya se les visibiliza ya se les observa ya se reconoce que ahí están y que hay han estado siempre incluso han participado en nuestras guerras libertarias ellos formaban parte del ejército de los libertadores de Hidalgo de Morelos de Guerrero ellos estuvieron en las guerras de Reforma y en la de Intervención Francesa recuerden la participación de los indios a Capuaxtlas de la Sierra de Puebla en la histórica batalla del 5 de mayo contra Francia o sea ellos han estado ahí nada más que no los reconocíamos ahora ya los vemos y los reconocemos y ya en lo que va de nuestro siglo XXI pues ya hemos visto que ahora se les reconoce su autonomía incluyente porque consideramos al país como una sola composición el país no se va a balcanizar no se va a dividir sigue siendo un solo país pero reconociendo que en él hay muchas culturas entonces como ven esa política de tratamiento a los pueblos y comunidades indígenas ha sufrido variaciones a lo largo de los tiempos y en cada época hay que moverlo en su contexto ahora ¿cómo nos vamos a referir a los indígenas? bueno si yo te dijera indio ¿qué piensas? ¿qué pasa por tu mente? pues una persona con sus trajes tradicionales tal vez con sus lenguas que no entendemos pero sabemos que son lenguas originales eso es lo que nos viene a la mente cuando decimos un indio pero la palabra indio viene del latín también indio pero en latín ¿y qué significa originario pues viéndolo así todos somos indios porque todos somos originarios de algún lugar tú eres de Guerrero tú eres de Michoacán tú eres de Chiapas tú eres de San Luis Potosí o eres de México o eres de Guatemala o eres de España o de Noruega pues eres indio de ahí fíjate que curioso lo interesante de asomarse al mundo de la etimología ves como a veces nos llenamos de cartabones o de etiquetas indio pues es producto de las personas somos indios algo que bueno si vinieras de Marte serías indio de Marte entonces a veces se han utilizado otros términos por ejemplo aborigen nativo natural neófito primitivo estos dos últimos se usaron en la época de la evangelización neófito significa ignorante y primitivo pues que no tiene un desarrollo educativo lo usaban mucho los frailes para pues considerar que estas personas requerían ilustración empezando por aprender el idioma y la religión bueno se han usado varios términos y quizás nos falten muchos más en esta lámina pero finalmente todos estos dan la idea de origen si es un nativo de aquí de Hawái pues quiere decir que es originario de ahí no es como el turista que llega a tomar sus votos sino que él vive ahí su familia tiene raíces ahí y pues existe como sabemos la posibilidad de que por ejemplo indio y todos los demás sean términos que se usen en forma peyorativa ofendiendo afectando decir indio es una ofensa se escucha como una burla como una discriminación entonces por eso ahora se prefiere ya en el ámbito jurídico hablar de personas integrantes de pueblos y comunidades originarias en lugar de hablar de indios pues hablemos de personas de pueblos y comunidades originarias y evitamos ese término que nos puede hacer sentir mal o hacer que otras personas se sientan mal de hecho las diferentes naciones contemporáneas cuentan con pueblos y comunidades originarios porque cuando yo pienso en indios pienso en mi país y pienso precisamente en esos grupos en los triquis en los soques en los colas etcétera pero no todos los países prácticamente tienen población original fíjate si yo me voy por ejemplo este a la zona de escandinavia al norte de Europa pues me encuentro los lapones en Finlandia y tú los puedes ver en tu en tu dispositivo pues son indígenas traen sus trajes tradicionales usan ellos usan a los renos para mover sus trineos y su cultura es indígena y son los primeros habitantes de Finlandia antes de que llegaran los vikingos rubios y se quedaran con el país bueno los primeros habitantes eran indígenas Japón también tiene sus indígenas América Latina toda tiene pueblos indígenas entonces de hecho todas las naciones contemporáneas cuentan con pueblos y comunidades indígenas o originarias no es un fenómeno exclusivo de nuestro país como ven hay muchas cosas que se puede hablar en torno a este tema vamos a ver el marco normativo de los indígenas mira el origen primero sabemos que son pueblos que se rigen por usos y costumbres bueno origen de la costumbre como fuente formal y primaria del derecho muchas de las personas aquí presentes son abogados habrá alguno que otro que no lo es pero el grueso de ustedes es abogado y cuando tú eres abogado estudia las fuentes formales del derecho por ejemplo la ley la jurisprudencia los principios generales del derecho y así así pues la costumbre primera como fuente formal del derecho es la la costumbre la fuente primera ¿por qué primera? porque es lo primero que tuvieron los pueblos cuando no tenían una organización compleja con poderes ejecutivo legislativo judicial cámaras congresos eso ya es una forma muy sofisticada y muy avanzada de desarrollo cuando eran lo más primitivo posible pues tenían costumbres entonces la primera fuente formal la primera en el tiempo es la costumbre ahora bien si nosotros vemos cómo se forma la costumbre más que recurrir a los abogados hay que recurrir a los sociólogos ellos nos pueden explicar cómo se forma la costumbre como fuente original y formal del derecho y se va creando a través de una evolución mira primero tenemos hecho social como decía Durkheim el famoso sociólogo del siglo XIX decía mira Emilio Durkheim decía hecho social partamos de ahí ¿qué es eso? es un acontecimiento humano que se da en el marco de una sociedad puede ser positivo o puede ser negativo a ver ustedes en este momento me están regalando su atención lo cual es un regalo invaluable invaluable todos ustedes son personas muy respetables son personas con una calidad profesional que no se discute y me están prestando atención desde hace varios minutos bueno estamos en una sesión virtual esto que estamos haciendo es un hecho social porque nuestra actividad se está dando frente a los demás yo doy la clase hecho social ustedes reciben la explicación hecho social es algo que hacemos frente a la sociedad y en una escala valorativa la que tú quieras acomodar puede ser bueno o malo por ejemplo es bueno que ustedes tomen el diploma es bueno que yo lo dé pero en este mismo momento que estamos dando esta clase tal vez a unos metros de nuestras casas o de nuestras oficinas alguien está siendo víctima de un asalto eso es muy malo pero también es un hecho social porque el asaltante y su víctima están en el contexto de la sociedad entonces hechos sociales son acontecimientos humanos que se dan dentro del marco de una sociedad y pueden ser positivos como tomar una clase o pueden ser negativos como sufrir un asalto y los hechos sociales si los vamos viendo son como los ladrillos en una barba un hecho social más otro más otro más muchos forman la barba forman lo que llamamos la sociedad la vida social está formada por hechos sociales que son muchos a lo largo del día y muy variados ahora de hecho social podemos pasar a hábito hábito es una conducta reiterada en una persona puede ser positiva o negativa ¿cómo? sí si tú te das cuenta si tú te pensaras a ti mismo lo que haces desde que cobras conciencia en la mañana hasta que te quedas dormido en la noche muchas de las cosas que haces son rutinarias y esos son tus hábitos conducta reiterada en una persona tú o yo y puede ser positiva o negativa incluso eres adivinable la gente que te conoce tus familiares tus amigos que te conocen saben cómo vas a reaccionar hasta dice seguramente que mi papá te dijo esto porque siempre dice así entonces ¿cómo llegas a la oficina? pues saludas buenos días buenos días buenos días ¿cómo te vas? hasta luego hasta mañana hasta mañana y siempre es así son hábitos y hay buenos hábitos por ejemplo es buen hábito hacer ejercicio es indudablemente un magnífico hábito pero también hay malos hábitos por ejemplo tomamos alimentos chatarra si fumamos bueno son malos hábitos entonces todos tenemos hábitos por eso los trajes que usan los religiosos las religiosas le llamamos hábitos porque siempre andan vestidos así fray domingo siempre anda con un trajecito café y una cintita blanca en la cintura porque él es un fraile franciscan siempre lo veremos así entonces son hábitos ahora de hábito pasamos a uso cuando ese ya nos interesa porque los indígenas se rigen por usos y costumbres el uso es una conducta pero ya no personal como el hábito sino colectiva reiterada en una sociedad y puede ser costumbre puede ser uso positivo o negativo todavía sufre esa posibilidad de ser calificado como bueno o malo por ejemplo en México tenemos usos digamos que por ejemplo cuando alguien cumple años ¿qué hacemos? pues le cantamos las mañanitas le hacemos un pastel un convivio eso lo hacemos en tu casa en la mía en la de enfrente en la de todos eso ya no es un hábito eso es un uso porque además se viene repitiendo desde quién sabe cuándo ¿cuándo empezó esa idea? pues le tos a ver pero lo cierto es que en México así se acostumbra eso es lo que hacemos y quizás en otros pueblos hagan otra cosa hay buenos usos y malos usos por ejemplo somos muy buenos anfitriones ¿sí? nos desvivimos por quedar bien con el visitante casi lo secuestramos oye ya me voy es muy tarde no mira espérate otro ratito van a venir los mariachis y bueno ya no estás invitado estás secuestrado pero también hay malos usos por ejemplo somos impuntuales ustedes no ustedes son puntuales ya lo sé pero mucha gente es impuntual por eso no nos citamos con precisión no decimos nos vemos a las 4.22 de la tarde en tal lugar sino entre 4 y 5 como tirándole a 6 y 7 ¿sí? no se nos da la puntualidad quién sabe por qué entonces hay buenos usos y hay malos usos y luego el uso se nos vuelve costumbre ya sube de grado ya va a ser una fuente formal se trata de una conducta social reiterada y obligatoria ahora ahora ya no es de que quieras o no ahora es obligatorio y necesariamente considerada como positiva ya no puede haber buenas y malas costumbres para el derecho ¿por qué? porque el derecho por razón por definición nos debe incitar a lo bueno no nos puede incitar a lo malo ya los romanos lo decían decían que el derecho tiene la calidad de ser bonitas la bonitas del derecho digo bonitas porque lo digo en latín o sea no bonitas bonitas son tus amigas no 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 bonitas ¿sí? ¿y qué significa bonitas en el derecho? en el derecho bonitas significa que siempre nos debe conducir al bien cuando el derecho me dice tienes que ponerte el cinturón de seguridad al conducir por ejemplo pues no me lo hace para atormentarme sino para protegerme en caso de un siniestro bueno pues entonces el derecho me debe incitar a cosas buenas por eso ya no puede haber una costumbre buena o mala necesariamente tiene que ser positiva el uso todavía sí bueno estos dos últimos uso y costumbre es lo que se usa en la denominación jurídica sobre las fuentes del derecho indígena ahora bien elementos de la costumbre ya como fuente formal del derecho ya lo mencionaban los romanos tiene dos elementos uno objetivo porque lo ves con los sentidos lo aprecias con los sentidos los romanos hablaban de él como inveterata con su etudo en su latín que significa que es una conducta que viene de mucho tiempo atrás por eso sin veterata veteres es viejo y ahí viene la palabra veterano entonces son formas de conducta que vienen tú vas a ver desde cuándo es incalculable cuando empezó a darse esa costumbre y es constante con su etudo con su etudo significa constante se repite se repite se repite por eso desgraciadamente las personas que sufren de alcoholismo pues se dice que son ebrios con su etudinarios o sea que siempre están ebrios necesitan desde luego pues algún tratamiento para salvarse de ese problema tan delicado pero por eso dicen que son con su etudinarios con su etudinarios es constante entonces el elemento objetivo porque tú lo ves lo puedes apreciar se hace eso hoy se hace mañana se hace siempre y el subjetivo eso no se ve está en la mentalidad de las personas esa es la opinión yuriceo necessitatis o sea la idea generalizada de que eso es una conducta positiva eso se debe hacer que así está bien fíjate ahorita estamos ya en diciembre hoy es el primer día de diciembre pues ya estamos muy próximos a las fiestas de fin de año y pues muchas personas están ilusionadas con que van a recibir su aguinaldo el aguinaldo en realidad originalmente eran los dulces que te dan de colación en la época de posadas te reparten canastitas con dulcecito esos son los aguinaldos ¿sí? el regalo pero nosotros no lo entendemos así no esperamos que la empresa nos dé una canastita con dulces sino dinero en efectivo bueno eso se empezó a usar primero como un hábito y un uso es decir en diciembre los patrones se sentían generosos y daban un sobresueldo una gratificación para que sus empleados pudieran celebrar su fiesta navideña su cena de año nuevo y le llamaron aguinaldo por eso por los dulcecitos pero los daban unos patrones y otros no porque no estaba en la ley en la época de maximiliano este aguinaldo se volvió obligatorio maximiliano dijo que debiera ser pues obligatorio dar aguinaldos maximiliano ya no pudo continuar en el gobierno ya sabemos lo que pasó pero los gobiernos mexicanos posteriores a maximiliano fueron fortaleciendo esto y actualmente ya está en la ley ya no es una costumbre ya no es un favor que hace el patrón sino está obligado a proporcionar aguinaldo y tiene hasta una fecha límite para proporcionar aguinaldo pero lo que empezó siendo una idea generosa de algunos patrones ahora es un derecho de la clase trabajadora entonces aquí lo que estamos viendo es como evolucionan esas costumbres para convertirse en fuente formal del derecho valor histórico de los usos y costumbres el valor de la costumbre radica fundamentalmente en su origen histórico o trascendente si algo es importante en una costumbre es su antigüedad su inveterata con su etudo que solamente sabemos cuando cuando sucedió que se empezó a usar eso tradición es una palabra que también está vinculada a esto tradición implica el paso de ciertas conductas de una generación a otra siguiendo mi tónica de ejemplos por la temporada que vivimos pues yo recuerdo que de niño igual que tú pues rompíamos piñata pero también lo hizo mi padre en su época y el tuyo y también mi abuelo y así quién sabe desde cuándo se empezó a usar piñata si me voy a la historia de esta tradición me encuentro que las primeras piñatas las trajeron los frailes misioneros en la época de la conquista y que la piñata representa el mal por eso le damos de golpes para que se vaya el mal bueno pues esa tradición ha continuado han pasado siglos desde la colonia y todavía los hijos los nietos van a romper piñata este diciembre y seguramente dentro de 100 años que ni tú ni yo estemos aquí las personas que nos sobrevivan seguirán rompiendo piñata son las tradiciones tradicio es el paso la entrega viene del latín tradicio tradicio ¿sí? pasa de una generación a otra lo hizo mi padre lo hizo mi abuelo y tú vas a ver desde cuando y seguramente lo harán mis hijos y mis nietos y quién sabe cuándo termine esa tradición en el caso de los indígenas sus costumbres y tradiciones algunas son auténticamente indígenas por ejemplo el tequio el tequio es la ayuda que se le presta gratuitamente a la comunidad eso es bueno te hace solidario cada quien da tequio en la medida de sus capacidades físicas e intelectuales si eres una persona mayor que ya no tiene fuerzas para cargar o para andar haciendo trabajos físicos pues enseña por ejemplo enseña a leer y escribir en tu comunidad a quienes no lo saben si eres joven pues puedes ayudar a la construcción de algo ese es el tequio y en algunas comunidades indígenas no puedes aspirar a un cargo público si no has hecho chutequio la comunidad no te ha visto a ti trabajando para la comunidad entonces eres muy egoísta y no mereces tener un cargo público si en cambio has sido muy solidario muy participativo es muy buena forma de ganarte la simpatía de los votantes de esos que levantan su mano o hacen rayita en el pizarrón esas son costumbres que si vienen de antiguo ya lo practicaban los pueblos prehispánicos pero otras no son de origen prehispánico por ejemplo la elección de las autoridades nuestros pueblos indígenas no elegían a sus autoridades nunca los llamaban a levantar su manita para ver quien sería el próximo gobernante la democracia no nació entre los pueblos prehispánicos la democracia nació en Grecia en la Grecia mediterránea de la primera cultura pero no en América tú dirás oiga pero el rey azteca por ejemplo era electo en un consejo sí en un consejo elitista donde acudían representantes de los nobles de los sacerdotes y de los guerreros pero no el pueblo el pueblo de Tenochtitlán nunca lo convocaron a que levantara su manita para elegir a Cuauhtémoc o a Moctezuma entonces lo que ahora se estila lo trajeron los españoles ellos elegían así a sus autoridades municipales y entonces lo que se hacía en la República de Españoles se hacía en la República de Indios se nombraban al alcalde y a todos los demás miembros de ayuntamiento regidores y demás eran las únicas autoridades que se podían elegir ¿por qué? pues porque simple y sencillamente las demás autoridades las imponía el rey al rey no se le elegía al rey de España pero sí a las autoridades municipales y así se hacía levantando la manita era como yo se elegía entonces esa no es una costumbre indígena si es una costumbre en cuanto a su antigüedad desde la época colonial pero no es de origen prehispánico el tequio sí bien entonces vamos a dejar hasta aquí la explicación porque ya son faltan nueve minutos para que se vence el tiempo de la clase y ofrecimos que sería tiempo de preguntas respuestas o comentarios que ustedes quisieran hacer constar déjenme ver a ver cómo está esto a ver bien ya estamos ahora otra vez aquí es que al hacerle el clic apareció una nota que no no conocía y antes de que los borrara incluso a ustedes pues mejor primero tomar precauciones ya ves como es la electrónica ¿verdad? en un momento hago clic y se van las computadoras hasta en sala superior entonces antes que pase un desastre mejor nos digamos pues estoy para ustedes para sus preguntas o sus comentarios si es que desean hacer alguno a ver Miguel Ángel ha levantado su mano buenas tardes nada más es como comentario para agradecerle lo que es la excelente cátedra que nos acaba de dar la verdad pues yo ya yo soy licenciado en derecho y si tenía un poco de a veces dudas con los conceptos que acaba usted de explicar de manera excelsa porque bueno hasta eso yo en mi universidad llevé la materia de derecho indígena sin embargo con algún otro maestro que dio mucho a desear pero gracias a su clase acabo de entender muchísimos conceptos y mucho sobre el tema de derecho indígena que para mí era una de las complicaciones que yo tenía en mi carrera pero gracias a usted pues acabo de comprender muchas cosas nada más es agradecerle su tiempo y su dedicación para explicarnos toda la clase gracias mil gracias don Miguel le estimo muchísimo su comentario muy valioso para mí y en cuanto a don Enrique que también levantó por ahí su mano total buenas tardes buenas tardes gracias gracias por el espacio bueno nada más es referente al tema obviamente es un tema muy complejo dado que los pueblos indígenas no quieren dejar sus raíces en sus usos y costumbres como las fotografías que al principio nos mostraba usted que era o el pizarrón a mano alzada hay un caso ahorita vigente en el pueblo de San Pedro Mártir aquí en la Ciudad de México que las autoridades tradicionales las salientes y las entrantes unas quieren que se haga mano alzada y otras quieren que se haga por medio de las urnas entonces bueno ya el tribunal electoral local instruyó que bueno el instituto electoral les esté apoyando pero si es algo muy complejo porque muchos están de acuerdo muchos no porque creen que el votar en una a una van a borrar sus usos y costumbres pero como ustedes imagínense es prácticamente imposible en una asamblea de 200 personas contar las manos de entrada son 400 votos ¿no? en el supuesto caso de que levanten las dos manos entonces no es algo muy certero pero están renuentes ¿no? entonces ahí hay una lucha como de poderes por no perder ese uso o costumbre que bueno al final del día lo que se va a elegir es la lucha tradicional no el método de cómo seleccionarlas ¿no? entonces ahí sí es algo muy complejo porque sí están muy renuentes algunas personas ahora además la mayoría ya no son originales gente originaria pues ya es gente que llegó y lleva muchos años viviendo ya ahí ¿no? originales cuando naces ahí o sea a lo mejor tus papás tus abuelos fueron originales entonces ahí son cosas medio complejas ¿no? entonces ahí había que no sé no sé qué podría ser ahí pero bueno al final ya tienen su derecho a elegir sus teorías tradicionales pero lo que no les está gustando es el método o sea como que no se quieren actualizar en esa forma ¿no? nada más ahí mi comentario pero fíjese don Enrique ahí poniendo una tarjetita más en su folder sobre el tema que usted trata nosotros que no tenemos ese sistema de costumbres para nuestras elecciones pues tampoco estamos de acuerdo por ejemplo desde cuando existe la urna electrónica y todavía hay oposiciones que puede haber si no no hay ningún sistema seguro se puede pero el sistema que tenemos ahora no es muy seguro entonces este pues nosotros mismos no acabamos de ver cuál es el mejor sistema para votar nada más lo pongo así como una tarjeta más ahí en su no no y coincido con usted digo el hecho de que se vote una una no es una garantía de que sea seguro ¿no? sí pero al final del día creo que si da más certeza esa parte ahorita en este contexto que a mano alzada o que en un pizarrón o no sé ¿no? lo estoy así como que suponiendo explicando imaginando ¿no? claro por la cantidad de personas que asisten a ese tipo de asambleas porque si va mucha gente sí claro claro y que bueno que vaya exacto es más difícil controlar todo eso exacto llevar el orden debido muy bien don Enrique y vamos a seguir platicando mañana sobre esto porque vamos a ver también cómo se violenta la secrecía de voto yo me fijé por quién estaba votando la señora la primera que vimos la viejecita que estaba haciendo su así es hasta vimos por quién voto la otra que iba por Sergio ¿no? ajá entonces ¿cómo? es otra parte también ahí que es es otra parte que está muy expuesto ¿no? sí hay que platicar eso pero se puede conducir el voto ¿no? si te volteó a ver feo y híjole pues sí voto por ti ¿no? en cambio en una urna pues es secreto no se sabe es secreto sí así es pero bueno hay muchas cosas que platicar don Enrique ya verá ojalá nos pudiéramos tomar un cafecito por ahí ¿verdad? y seguiríamos por supuesto y muy interesante el tema muy bien le agradezco yo soy el que le agradece su intervención tan interesante y está también don Salomón levantando su mano y doña Aurora pero vamos a ver está primero don Salomón ¿dónde está don Salomón? no lo veo ya lo vi ya lo sé este lo escucho por sí buenas tardes doctor buenas tardes compañeros y compañeras precisamente es el tema que iba a tocar el de la secrecía de este voto de manera personal considero que que los los pueblos originarios maximizan esa libertad que tenemos nosotros de votar por quien nosotros queramos este bueno contrario a lo que estaban un poco contrario a lo que estaban diciendo este a mí me parece que el votar libremente también es sin secrecía refleja esa libertad que tenemos este como individuos de hacer respetar nuestra decisión entiendo también lo tocamos en otro diplomado entiendo que hay personas por ejemplo que laboran en instituciones públicas que son partes de sindicatos que son obligadas y que tienen ese temor a las represalias por no votar por quien se les se les indica pero creo que es ahí donde las leyes deberían de de defender esa libertad incluso en en estos procesos de estos pueblos originales estos procesos electorales pues hay mucha transparencia ¿no? el que pues todos los estadounidenses están viendo por quienes están votando incluso también este este tipo de de costumbres de usos y costumbres pues también le da ese poder al ciudadano de decir ¿sabes qué? no estás haciendo las cosas bien tú como representante de mi pueblo yo 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 puedo decirlo también el que no votó por ti lo puede pero yo con con mayor razón te puedo decir que no estás haciendo las cosas bien y te dimos esa oportunidad de que nos representaras gracias doctor no al contrario gracias a usted muy interesante y ya tendremos oportunidad mañana también de insistir en este asunto de la secrecía y ahora vamos a escuchar a doña Aurora y luego a Liliana ah pues es Liliana Aurora ya la veo ya la veo este la escuchamos con atención su micrófono no se le escucha Liliana Aurora López Rojas levantó usted su mano pero no la escuchamos bueno no no sé lo que podríamos decirles es en este sentido yo he hablado en algunas comunidades indígenas y les he hecho observar oigan su voto pues todos lo vemos no tiene secrecía y han coincidido en distintas comunidades en decirme no es que a nosotros no nos da miedo que se sepa al contrario ustedes también deberían que todo el mundo supiera por quien votan es nuestro derecho bueno es una manera de ver verdad está bien pero yo me pregunto en una sociedad por ejemplo si una mujer está muy sometida al varón podría darse el caso de que sin necesidad de que la esté viendo o votas por esta opción votas por mi compadre o votas por mi compadre y es más pues si ella pone su rayita y el señor se va a dar cuenta que no votó por él y no te quiero explicar el problema que van a tener llegando a casa entonces la secrecía de voto viene desde la época de griegos y romanos ya lo platicaremos y es es una forma de de potencializar el derecho de la ciudadanía para que sin ninguna coacción voten por la opción que quieran ¿de acuerdo? pero ahora sí a ver este licenciado López Lojas la escuchamos con atención pero no el micrófono el micrófono no se le escucha tiene su micrófono apagado su micrófono a ver no le escuchamos su micrófono por favor actíbelo mire si no lo puede accionar lo que podemos hacer es que lo plantee mañana porque pues quién sabe no 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 acciona su micrófono o bien o bien que no los escriba ¿verdad? bueno pues dada estas circunstancias y lamentando que la licenciada López Rojas no puede accionar su micrófono pero ya lo lograremos más adelante pues si no hay más inconveniente podemos cerrar la sesión y mañana la continuamos hay muchas cosas todavía que tratar ¿de acuerdo? bueno señor ingeniero no sé ingeniero José Antonio ¿se encuentra usted todavía por ahí? claro doctor ¿todo está en orden? sí todo bien agradezco mucho los comentarios que me están haciendo llegar y nos vemos entonces mañana a la misma hora hasta luego ingeniero que siga usted bien gracias doctor gracias doctor hasta luego gracias doctor nos vemos mañana gracias doctor hasta luego gracias